El volante Gualberto Mujica ya comenzó a entrenarse con Oriente Petrolero desde este lunes, con quien realizará la pretemporada a la espera del libro de pases para ser habilitado en el cuadro verdolaga en una de sus últimas temporadas de su carrera del cabezón. El cabezón no tuvo mucha continuidad en Guavira el pasado torneo, por lo que decidió tomar otros rumbo, pero por el momento solamente entrena en la casa verdolaga, debido a que aún no puede ser habilitado hasta que se abra el libro de pases. Mujica fue referente histórico de Oriente Petrolero en años pasado, por lo que busca una oportunidad de vestir de nuevo esta camiseta con la que jugó cuatro temporadas y por última vez lo hizo en el 2016. Por otra parte, sobre el caso de José Alimeza, hay muy poca información oficial por parte de la dirigencia de Oriente Petrolero. Se conoció que el delantero venezolano pasó la revisión médica en el club Mamelo Di Sound de la primera división de Sudáfrica. Extraoficialmente se conoció que Mesa ya se entrena en el equipo de Pretoria, pero que deberá realizar otros estudios para que el cuerpo médico del club sudafricano dé el visto bueno para su fichaje. La mañana de este martes, Oriente Petrolero hizo oficial la contratación de su primer fichaje para el siguiente torneo. Se trata del golero boliviano de 25 años, Guillermo Vizcarra. Realmente lo que se veía lejano se concretó en Oriente Petrolero. El arquero Guillermo Vizcarra fue fichado por el club para encarar el torneo clausura del 2018. En contrapartida, esta será la segunda era del portero cruceño en Oriente Petrolero, ya que estuvo hasta mediados del 2017. Amigo Verdo Laga y vos como hincha y socio de Oriente Petrolero, ¿cómo ves la llegada de Guillermo Vizcarra a Oriente Petrolero? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Mis amigos, hemos llegado a la parte final con el contenido del día de hoy. Gracias por ver y compartir el contenido en sus redes sociales. Soy Dani Rosales y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias!